A las 8 de la mañana, con 30 minutos le vamos a dar ingreso a esta unidad, es una Volkswagen Amarok Todavía no nos han entregado el número de inventario, pero le vamos a dar ingreso Trae puesta una calavera en la parte delantera, en esta me imagino que se debe haber quebrado, no me la trae Sus cuatro rines de aluminio, con sus taponcitos Su estribo, rines de aluminio, llante en buenas condiciones, golpe en este costado Calaveras terceras en buen estado, su jalón Su tapa en buenas condiciones Su rin de aluminio igual en buenas condiciones, su llante en buen estado Manijas en buenas condiciones, estribo, sus cuartitos Su llanta de rin de aluminio Vamos a la parte trasera En la parte trasera me trae su ventilador Su panel del clima, su radiador Esta tolbita que es de la parte de abajo Su fascia Y sus otros complementos que van en la fascia Creo que es de esto Y el alma de la unidad Vamos a la parte Me trae su tapón de diésel Me trae su Su volante en buenas condiciones Estéreo de agencia, sillones en buenas condiciones Este sillón tiene un rafoncito ahí Igual en la parte trasera, sillón en buenas condiciones Le entran sus velocidades De hecho tenemos fotos en la caja De la parte de abajo Este cuartito no me lo trajo Para la parte del motor Su batería, LTH, su bomba de freno Su bomba de De aceite Este Su alternador Si me permiten Nada más voy a Su alternador Sus complementos Este es su Partes del clima Aquí está su